seguidores de notifarándula bienvenidos una vez más hijo de fe y rincón pide que responda a la persona que iba conduciendo la camioneta donde iba su padre quédate hasta el final de este vídeo y entérate de lo que sucedió luego de conocerse la noticia del fallecimiento de fe y rincón la noche del miércoles 13 de abril sebastián rincón hijo del exfutbolista pidió a la persona que iba conduciendo la camioneta en donde se accidentó que diera la cara espero que se sincere espero que mi dios haga justicia y que la fiscalía haga su trabajo dijo a medios nacionales añadió que frey rincón no iba manejando la camioneta cuando ocurrió el accidente y que por esta razón se siente tranquilo lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando y eso me deja tranquilo porque ante las falsas acusaciones tarde o temprano todo sale a la luz el hijo del ídolo colombiano contó que colombia lamenta la pérdida de un ídolo del fútbol colombiano pero que para él se había ido su padre para colombia se fue un ídolo para mí se me fue mi padre fueron las palabras que sebastián en una entrevista para sports center expresó sebastián expresó que su progenitor era un ejemplo a seguir y que debido a las circunstancias debe mantenerse fuerte mi modelo a seguir tengo un ángel en el cielo que nos está cuidando hay que ser fuertes y sé que él nos va a guiar por el mejor camino de acuerdo con el hijo de rincón su padre era un hombre feliz brindó muchas alegrías y era muy querido por todos sus allegados y conocidos brindó muchas alegrías fue una persona muy alegre los que lo conocen saben que era alegre una persona muy dada a su gente porque recibe el cariño de todo el mundo de la forma como lo recibe sostuvo sebastián por su parte el hombre dijo sentirse orgulloso de su padre y el cariño a todos los colombianos ahora seguirá luchando para mantenerte fuerte me enorgullece mucho y me da fuerzas a mí y a mi familia para seguir adelante por otro lado la madre del conductor del mío que chocó contra la camioneta donde viajaba frey rincón dijo no es culpable en entrevista con el diario el país de cali la mujer destacó la fortaleza de su hijo quien de igual forma también pasa por un buen momento por el confuso accidente dejó distintas versiones en el aire que hoy buscan esclarecerse el conductor fue identificado como jorge eduardo muñoz el cual se encuentra en recuperación en la clínica valle salud al norte de la sultana del valle la madre muñoz explicó que desde hace ocho meses su hijo la hora en el masivo integrado occidente mío razón por la cual desde ese momento teniendo en cuenta el riesgo que podría correr evita llamarlo en horas laborales de tal forma que espera a que éste se comunique directamente con ella pues cualquier distracción a la hora de conducir puede ocasionar el accidente respecto a la comunicación con su hijo la mujer detalló yo espero que él me llame antes de iniciar su turno al mediodía o ya en la noche porque sé que está manejando y pienso en no ocasionarle un accidente esto fue lo que aseguró la mamá del conductor del mío bueno mis queridos suscriptores si no se han suscrito por favor suscríbanse denle like si les gustó mi vídeo para seguirles informando de todos los chismes citas de la farándula colombiana